Poder castillón. El paladino otro, no un con ellos, no hay que vivir a lo que es porque es algo. Es creer que es muy textosa. Que puta textosa es... Que son textosas. Esto es bueno. Va venga, va y pasando, y pasando. No, no. No te viertas, no te viertas Zoom, zoom, zoom